Hola a todos, ¿qué tal? A ver si se empieza a conectar ya la gente Bueno, este es el directo que vamos a hacer con el tema Aquí no se tira nada Hola Vale, ya se está empezando a conectar gente Vamos a empezar el directo con el tema Aquí no se tira nada Que está, vamos, es una campaña del Alimentos de España en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Y vamos a hablar sobre todo sobre el desperdicio alimentario Que es verdad que en nuestro país y en el mundo entero en general es tremendo Entonces lo que queremos hacer es mejorar este desperdicio alimentario Y sobre todo también ser consumidores responsables, ¿no? Saber lo que estamos comprando, lo que estamos consumiendo Para evitar también que todo, lo mínimo posible, se vaya a la basura, ¿no? Vamos a hacer un montón de recetitas interesantes Vamos a aprender a aprovechar las sobras Os voy a dar tips para que esa comida que tenemos que igual ha sobrado O tal, lo que hemos comprado de más o lo que sea Que ya explicaremos cómo lo podemos remediar Pues no vaya a la basura, ¿no? Reinventando esas sobras y haciendo un montón de truquitos Para que estén deliciosas y buenísimas Entonces vamos a ver si ya nos conectamos Porque sobre todo os quería presentar a Ana Díaz Que es la subdirectora de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria Del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Que nos va a hablar unas pinceladas de esta campaña Aquí no se tira nada Y ahora que le voy a querer hacer unas preguntitas Aquí tenemos ya un poquito más Cómo podemos ser más responsables en nuestro consumo Y cómo podemos evitar este desperdicio, ¿no? Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes ¿Qué tal estáis? A ver, que te oigo un poco bajito ¿Me oyes ahora mejor? Te oigo perfecto, sí ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias, Cristina Un placer poder compartir contigo esta tarde Un ratito Sí, me interesa además muchísimo Este lema de la campaña Aquí no se tira nada Porque es verdad que los datos son escalofriantes, ¿no? Pues la verdad es que sí Estamos desde el Ministerio pues muy volcados En una campaña que acabamos de iniciar Y en la que hemos puesto mucha ilusión Porque, bueno, la verdad es que esta forma parte De una estrategia de alimentos de España En la que queremos pues valorizar, ¿no? Los productos agroalimentarios Tan ricos y exuberantes que tenemos en nuestro país Y, bueno, nos damos cuenta que el desperdicio alimentario Es un tema que nos preocupa, ¿no? Y en el que queremos concienciar sobre todo a la población En general y a la sociedad, ¿no? Así que hemos marcado una campaña importante Aquí no se tira nada Dentro de la campaña del país más rico del mundo Que está protagonizada pues por nuestro gran embajador José Andrés Que está dando difusión a la misma No solo en España, sino en todo el mundo Con lo cual pues estamos muy satisfechos, ¿no? Como te decía, pues El consumidor es nuestro principal destino Al que queremos llegar, ¿no? Creemos que hoy en día es una buena palanca De cambio de hábitos Y demanda cada vez productos más sostenibles, ¿no? Y el desperdicio alimentario Pues es una parte fundamental De la sostenibilidad de estos sistemas, ¿no? Sí, eso es... Yo te quería preguntar también ¿Cuánta comida tiramos los españoles al año? Porque es verdad que muchas veces oímos datos Pero yo creo que hasta que no nos lo cuentan verdaderamente La cantidad de comida que se va a la basura No somos conscientes, ¿no? Pues mira, en el Ministerio de Agricultura Llevamos ya unos cuantos años Contabilizando el volumen de desperdicio Especialmente en los hogares españoles Que tira cada consumidor, ¿no? Hacemos unas encuestas De las que extraemos datos anuales Y la verdad es que las cifras son escalofriantes, ¿no? Hablamos de que se tiran más de 1.364 millones de kilos De alimentos tal cual se compran O se elaboran, ¿no? A la región En nuestras propias casas, ¿no? Dicen que pues 3 de cada 4 hogares Desperdicia alimentos Es tremendo Es tremendo ¿Y quién tira más? ¿La gente mayor o la gente joven? Pues mira, notamos un cierto cambio, ¿no? Es verdad que este año 2020 Ha sido muy peculiar Porque todos hemos pasado Mucho más tiempo en nuestras casas Se ha dedicado más tiempo en las familias A la elaboración de las recetas De los menús semanales Con lo cual los hábitos han cambiado un poco, ¿no? La gente joven era la que antes parecía Que estaba menos concienciada Con esto del desperdicio Pero ahora nos damos cuenta Que realmente son las familias con hijos Las que más desperdician, ¿no? Este año los datos son distintos A como habían sido otros años ¿Y qué tiramos más? ¿Comida fresca o comida elaborada? Porque es verdad que a mí muchas veces Me surge la curiosidad de si es verdad que Pues ¿por qué, no? ¿Por qué acaba toda esa comida en la basura? Si es que planificamos mal Compramos de más ¿O luego no sabemos qué hacer con las sobras, no? Pues mira, la verdad es que Los datos siguen diciendo Que tiramos muchos más productos frescos Que productos o que recetas elaboradas Nosotros le llamamos recetas elaboradas Cuando ya ha sido el plato preparado Y es digamos que es lo que sobra de la mesa Las frutas, hortalizas Incluso el pan o la leche Pues son los productos que más se desperdician Y se desperdician muchas veces Tal cual los compramos, ¿no? Sin darles mucha utilidad Es verdad que este año también Al haber aumentado la cocina en casa Y el preparar el menú semanal Más en los hogares Pues también han aumentado un poco El desperdicio de esas recetas elaboradas Pues por ejemplo Tenemos un dato que a nosotros Nos llama mucho la atención, ¿no? Y es que por ejemplo Año tras año Las legumbres Y especialmente las lentejas Ya elaboradas Son el plato que más acaban en la basura, ¿no? Así que a ver si tú eres capaz De darnos algún tip Para poder aprovechar este producto Que parece que a la gente le cuesta Y que quizás lo tira a la basura Porque no lo valora suficiente Es un poco lo que nosotros siempre pensamos, ¿no? Sí, es verdad que bueno En mi casa nos encantan los legumbres Y somos muy de lentejas, ¿eh? O sea que tengo una sorpresita Para reutilizar Y darle una segunda vida A esos visos de lentejas Que muchas veces se quedan ahí Olvidados en el fondo de la nevera, ¿no? Y Ana, ¿se te ocurre así algún tip? Yo luego daré unos cuantos Pero ¿qué podemos hacer nosotros Desde nuestra casa, desde el pequeño consumidor Para evitar esto? Para que aportar nuestra pequeña parte Y que por lo menos Pues evitar tirar tanta cantidad de comida Al cabo del año, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestro hogar? Pues bueno, yo creo que tú seguro Que como con todo lo que tienes De experiencia de preparación De menús semanales De talleres de batch cooking Y de recetas, ¿no? Pues tienes mucha más idea Y no te voy a descubrir ninguna cosa nueva, ¿no? Al final es volver un poco A planificar A ver qué días vamos a comer A organizar nuestra compra A conocer la diferencia Entre lo que es una fecha de caducidad Y lo que es una fecha de consumo preferente Que muchas veces no sabemos Y se desechan productos en el hogar Que podrían ser consumidos perfectamente Porque no suponen ningún riesgo Para la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, bueno Eso es importante, ¿no? Y hay que concienciar Y yo creo que el taller de hoy También nos ayudará Pues a darle Muchas veces hablamos Pues de esa vuelta al origen, ¿no? El comprar productos de proximidad De temporada El volver a las recetas de siempre Que al final Nuestros antepasados Sabían mucho de lo que era El aprovechamiento Y las recetas de aprovechamiento Unas buenas croquetas Con un resto de un cocido, ¿no? Pues yo creo que Todo ese tipo de ayudas De tips o de cosas Que debemos tener todos en mente En nuestras casas Y que nos ayuden a gestionar Pues lo que hay en nuestra nevera En nuestra despensa Y conocerlo bien Para poder utilizarlo En el momento más adecuado Pues son la base fundamental De luchar contra este desperdicio Y sobre todo ser conscientes, ¿no? Porque muchas veces La gente no es consciente De que la cantidad de comida Que se tira a la comida A la basura, ¿no? Y eso es... Sí, yo por eso quería preguntar Eso me ha gustado preguntarte La cifra concreta, ¿no? Porque al final es como Sí, tiramos mucho Tiramos mucho, pero ¿cuánto, no? Y es verdad que el dato Pues asusta, ¿no? Entonces Yo creo que Pues que espero Sobre todo a todos los que estéis ahí Y luego todos los que veréis El vídeo después Que os quedéis con estos tips Que nos ha dado Ana Con todos los consejos Y los datos Que tenemos Para poder evitar esto, ¿no? Que al final Es simplemente un poco De organización, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Organizar un menú Un menú semanal Planificarse Saber qué días vamos a comer en casa O qué días comemos fuera Hacer una sesión de batch cooking En la que vamos a programar Muchísimo mejor Los platos que vamos a comer A la semana Y ajustar también un poco La compra A lo que vamos a necesitar, ¿no? Que al final Muchas veces es el problema, ¿no? Que no nos organizamos Y al final se compra mucho más De lo que se necesita Y claro Un montón de cosas Pues acaban en la basura Que es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Me ha encantado Lo de aquí No se tira nada Desde luego me encanta Porque es algo Yo creo que Que las nuevas generaciones Yo creo que Unas generaciones anteriores a nosotros Nuestros padres, abuelos Lo han tenido muy inculcado Pues igual por esas carencias Que han tenido Por la situación Que ha vivido España Pero ahora Yo creo que Tenemos que ser Todavía más conscientes De que No podemos dejar Que nada, nada Acabe en la basura Así que Yo creo que En este taller Vamos a aprender Un montón de tips De trucos Y sobre todo Vamos a reinventar Unas sobras De pollo asado Con tres platazos Que nos van a encantar Y luego Al final Una sorpresita Con las lentejas A ver qué hacemos con eso Pues nada Ana, muchísimas gracias De verdad Que me ha encantado Que nos Que nos dieras Un poco de luz Sobre este tema De información real ¿No? Para saber Y sobre todo Yo creo que Desde la información Es cuando viene El cambio, ¿no? Cuando sabemos Es cómo podemos cambiar Efectivamente Muchísimas gracias a ti Cristina Y nos quedamos Muy atentos A las propuestas Que nos haces ahora En el taller O sea que Perfecto Pues un saludo Hasta luego Por aquí nos quedamos Los demás Bueno Lo que os comentaba Lo que comentaba con Ana ¿No? Vamos a ver Tres recetas Muy fáciles Para aprovechar Mira Yo tengo aquí Un tupper Con sobras De pollo asado El típico pollo Que preparas Un fin de semana Y sobra Cantidad Es un pollo grande O habéis comido Menos de los esperados Y os sobra Un montón de pollo ¿Qué hacemos con esto? No vamos a hacer Que esto Acabe en la basura No vamos a sumar Esa cantidad De millones de kilos Que ha comentado Ana Entonces vamos a darle Una segunda vida A este pollo asado Reinventándolo En tres recetas Súper apetitosas Vamos a preparar Lo primero de todo Un mollete Un mollete Que es un pan Tan típico De nuestro país Un mollete De antequera Mirad Y ¿Con qué lo vamos a rellenar? Vamos a ponerlo Con un poquito de tomate Tenemos unos tomates Escandalosos En nuestro país Es que mirad Yo creo que Somos afortunados De la huerta Que tenemos De las costas Que tenemos De la ganadería O sea Es verdad que tenemos Un productazo Y yo creo que tenemos Que sacarle partido ¿No? Simplemente Con unas sobras De pollo Un mollete Un poquito de tomate Y un queso Mirad En este caso Tengo un queso tierno Gallego Mirad Suavecito Y lo vamos a poner En una especie De bocadillo Un sándwich Tengo aquí Mi plancha Que voy a encender Con una especie De sándwich tostado ¿Veis? En el que vamos a poner Una rodajita de tomate Así de fácil ¿Eh? Vamos No tiene ningún misterio Tengo aquí El pollo ¿Veis? Que he sacado Lo que es la carne Para Para poder hacerlo Más rápido La carne del pollo Que nos ha sobrado ¿Vale? Puede ser de la pechuga O del muslo Que es un poquito Más jugosa Incluso Ponemos una buena cantidad Va a quedar Luego se se va a tostar Y va a quedar buenísimo Añadimos Un poquito Del queso tierno ¿Vale? Un par de De trocitos Que se va a fundir Fenomenal Y a mí me encanta Darle un toquecito De encurtidos Esto que se ve también Muchísimo en nuestros mercados Tradicionales Y que a mí me vuelve loca Unos encurtidos Unas aceitunas Me encanta A los que les gusta Un poquito más el picante Podéis poner por ejemplo También una vendilla O una piparra ¿No? Vamos a ponerle Unas laminitas De pepinillo A esto si os gusta Le podéis poner También Lechuga Tomate Aguacate Lo que os guste ¿No? Pero yo lo voy a hacer así Tengo ya aquí Mi plancha Preparada Y esto se va A la sandwichera Aquí La tengo ahí Calentita Y En un ratito Vamos a tener Un sandwich tostado Ahora os enseñaré Buenísimo Porque se va a fundir El queso Va a hacer Como un guisito Con ese pollo Asado ya El tomate Le va a dar Un punto fresco Y luego ahí podéis poner Si tenéis por ejemplo Sobras de pimientos asados Alguna verdura Que hayáis asado En el horno Si tenéis por ejemplo Un poco de tomate frito Y os apetece Ahí podéis aprovechar Muchísimo El mollete Lo estamos tostando Que nos estáis preguntando Lo estamos tostando ahora Mirad No sé si lo veis ahí En Este tostador ¿Vale? Para que quede Bien tostadito Y también se caliente Todo lo demás Y va a quedar El queso fundido Y va a quedar Excelente Es un tomate Pues no me acuerdo La variedad Porque le he quitado La pegatina Pero Ojo de hue Puede ser No me acuerdo Pero vamos Tiene una pinta Estupenda Una lonchita Si os gusta también Pues lo que comentábamos Unos pimientos asados Unos calabacines a la plancha Que te hayan sobrado De guarnición Incluso si al asar El pollo Has asado también Unas verduritas Pues también le puedes Poner un poquito Al bocadillo ¿No? Al final Es sacarlo un poco partido A las cosas que tenemos En la nevera Y que no caen en la basura Porque las combinaciones Son Vamos Muchísimas Vamos a esperar Aquí ya digo Cómo se tuesta Y vamos a ir A la siguiente receta Para aprovechar Nuestro pollo asado Mira Qué mejor Qué receta más apetecible Y más fresca Ahora que una buena ensalada ¿Vale? A mí me encantan Las ensaladas De todo tipo Y yo creo que también Un pollo asado Es un buen sitio Donde pueden acabar O sea Una ensalada Es un buen sitio Donde pueden acabar Unas sobras De pollo asado Perfectamente ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Tengo aquí Un poquito más Podéis poner una base De lechuga De canónigo Rúcula Espinacas Lo que más os guste Incluso por ejemplo Ponerlo con garbanzos Con lentejas cocidas Con legumbre ¿No? Es verdad que aquí Podéis echar Lo que queráis ¿No? Las combinaciones Son infinitas Yo lo que voy a preparar Para ponerles Lechuga Variadas Este mix De ensaladas Tiene un poco De hoja de roble Tiene un poco De lechuga Verde también Y mirad Tengo Los trocitos de pollo Lo que os comento ¿No? Podéis hacerlo En taquitos Si tenéis pechuga O si es trozo Que ha sobrado más Del muslo Pues lo cortáis En pedacitos La verdad es que Queda buenísimo Aguacate A mí me encanta ¡Uh! Que se me cae Me encanta Creo que le da también Un toquecito buenísimo Y tenemos unos Aguacates También estupendos En el sur De España Con lo cual Vamos a aprovechar Cosas que podemos hacer Para evitar Aparte de los tips Que nos ha dicho Ana El desperdicio alimentario Yo me he puesto aquí Una chuletita Para que no se me olvide Porque quiero Contaros un montón De cosas Porque me da Muchísima pena Que al final Pueda acabar La comida en la basura ¿No? Entonces Lo primero de todo Mirad 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 Os voy a enseñar Cómo va esto ¿Veis? El queso se funde Es que está buenísimo ¡Uh! Mirad Qué rico Bueno esto ya está enseguida Lo voy a dejar ahí Con el calorcito Ahora os enseño El resultado ¿Vale? Lo primero de todo Una buena planificación Si no planificamos Es cuando empieza El caos ¿No? ¿Qué pasa? Compramos más de la cuenta Vamos al supermercado Sin tener un plan Compramos lo primero Que pillamos Con lo cual Nos vemos en casa Con un montón de comida Sin tener un plan Sobre cómo usarla ¿No? Entonces al final Pues acaba Esos champiñones Que hemos comprado Para cualquier cosa Pues no los usamos O hemos comprado Una bandeja de filetes Que al final Se nos ha puesto mala Porque tampoco Sabíamos muy bien Qué hacer con ellos Por tanto Yo os animo A que hagáis El menú semanal Y planifiquéis Las comidas Que vais a hacer en casa Si coméis en el trabajo O en el comedor del cole O lo que sea Pues nada Planificáis las cenas ¿Vale? Pero que sepáis Qué días vais a comer en casa Y semana vista Pues os organicéis un poco Para aprovechar al máximo Pues todo eso Que tenéis en casa ¿No? También Una buena revisión De la nevera Y de la despensa Siempre antes de comprar Igual vamos al super Y vamos a hacer un arroz Y volvemos a comprar arroz Igual tenemos tres paquetes Ya en la nevera ¿No? O sea en la despensa Vamos a hacer un arroz El domingo Un arroz negro Por ejemplo Y decimos Pues eso Voy a comprar unas gambas Voy a comprar tal Y no te has dado cuenta Que ya tienes un montón Con lo cual Si revisas muy bien La nevera La despensa Y el congelador Antes de ir a la compra Pues te vas a evitar Duplicar esas cosas Y que al final Algo acaba en la basura Porque tienes excedente ¿No? Luego también me parece Importante el consumo responsable Comprar solo lo que necesitamos El por si acaso El voy a comprar para tal Muchas veces Acaba mal ¿No? Acaba pues Que lo compramos No lo usamos Y se queda ahí En el fondo De la despensa Hasta que lo tiramos Una vez que hacemos limpieza ¿No? Mira bueno Esto está ya Estupendo Ahora os voy a enseñar El resultado Voy a colocar Que se ha desplazado Un poquito la tapa Pero vamos Tiene una pinza Espectacular ¿Qué más? Una buena conservación De los alimentos Un momentito Ay Voy por un trapito Siempre cerca En la cocina Una buena conservación De los alimentos Me parece indispensable Os voy a enseñar Los tuppers que yo uso Que al final Son unos tuppers herméticos Donde la comida Aguanta muchísimo tiempo Es verdad que Muchas veces No tenemos claro El tiempo que dura Una Pues yo que sé Un guiso ¿No? Comentaba por ejemplo Ana que se tiran Muchísimo los guisos De lentejas Pues si por ejemplo Sabes que El guiso de lentejas Te va a durar igual Tres o cuatro días Perfectamente la nevera ¿No? Y si has hecho mucha cantidad Si te sobra Pues antes de que se vaya a estropear Congélalo ¿No? Congélalo Y así la semana próxima O la siguiente Vas a tener un guiso de lentejas Es congelado Estupendo Mirad Estos son los tuppers Que yo uso Son de cristal Que están fenomenal No tienen olores Ni dan sabor a la comida Se limpian de maravillas Se pueden meter al microondas Al lavaplatos Y con una tapa hermética Que Cierra fenomenal Y al final Conserva los alimentos Muchísimo más tiempo ¿Vale? Esto sí que es importante ¿Vale? Conservar los alimentos Adecuadamente Podemos llevarlo A la carnicería O a la pescadería Y que nos pongan ahí también Si queremos La carne y el pescado Si queremos Para evitar Comprar las típicas bandejas Yo siempre os animo A que vayáis Al mercado tradicional Todo lo que se pueda Que es donde Encontramos al final Los productazos De nuestras huertas Y de nuestras costas Y bueno Los productos que necesites También pues bueno Tiendas de alimentación En supermercados O lo que sea ¿No? Pero bueno Que recurramos también Al mercado tradicional Que a veces es una pena Y se va poco ¿No? ¿Qué más? Lo que comentaba Ana También me ha parecido Súper interesante El tema de Fecha de caducidad O fecha de consumo preferente ¿No? Es verdad que muchas cosas Te dicen Preferentemente usar Antes de tal día ¿No? Pero que igual no está malo Puedes usar Comértelo una semana después Y no va a pasar nada ¿No? Entonces También estar un poco atento A esto ¿No? Que igual vemos un yogur Fecha de consumo preferente Hoy Y lo tiramos ¿No? Pero es que igual Te lo vas a comer mañana Pasado Y está perfecto ¿No? Mirar Qué pintor Tiene Mi Panini Como lo queramos llamar Bocadillo Mollete Sandwich Estupendo Lo voy a cortar Por el medio Mirad Para que veáis Qué pinta El quesito tierno Las sobras De pollo asado El tomate El pepinillo Bueno Me parece Buenísimo Mirad Qué pinta No me digáis Que no es apetecible Que igual esas sobras Que ves De un pollo asado Nada apetecible Sin embargo Pones esto Y seguro Que se pelean Por ello ¿Vale? O sea Que os animo Y de este estilo Pues todas las variedades Que se os ocurran Porque me parece Un plato súper versátil Y muy apañado ¿Vale? Ala Mollete de antequera Relleno de tomate Pepinillo Queso tierno Y pollo asado Delicioso Aquí hay alguien Que se lo va a comer Seguro Rapidísimo Seguimos Con la ensalada Que os estaba comentando En los tips Y al final Me he ido Me he ido liando Lo que comentaba De lo del consumo preferente ¿No? Entonces Tener en cuenta Que hay muchísimas cosas Que podéis aprovechar Y me preguntáis Que cuál es mi grill Luego os comento Si queréis después Por stories Todas las cosas Que tengáis de duda De las recetas Y tal Y para poder Centrarme ahora En el cocinado Y en contaros los tips Que no quiero Que se me olvide nada ¿Vale? Entonces ¿Qué llevamos aquí? Llevamos la hechuga Llevamos el pollo Tenemos El aguacate ¿Vale? Que voy a coger una cuchara Para poder vaciarlo Estupendamente Que es muy fácil Y luego también Me parece muy importante Ajustar Mirad ¿Vale? Lo cortáis En trocitos Luego pasáis la cuchara Y tenéis todos los trozos De aguacate listos ¿No? Que queda fenomenal Ajustar un poco Las cantidades del cocinado A los que somos En casa ¿No? Si somos 4 o 5 Pues intentar ajustar Salvo que queráis hacer Por ejemplo Mayor comida Para poder congelar ¿No? Pero bueno Eso tenerlo claro Para que no nos pase Que luego tenemos Un montón de sobras Que al final Acaban Pues en la basura ¿No? Entonces vamos a ajustar Al máximo Las cantidades De lo que cocinamos A los que somos En casa también ¿Vale? Y para un buen menú Semanal Yo siempre os animo A que pongáis Un poquito de todo Ahora con el calor Mucha crema de verduras fría Gazpachos Salmorejos Que tenemos unos Productazos increíbles Cosas a la plancha Muchas ensaladas Sándwiches así De este estilo Con un mollete Con un pan de estos De chapata O un pan candeal Tan rico ¿No? Que tenemos Darle esa vida A Y tirar un poco De imaginación ¿No? Que tenemos Unas recetas estupendas Y a veces Es una pena ¿No? Esto por ejemplo También lo podríamos Hacer el equivalente Con un salmón al horno Por ejemplo ¿No? Si hemos hecho Un lomo de salmón Muy grande Y nos ha sobrado Pues también podemos Hacerlo así O con un Cualquier otro tipo De pescado Igual imaginaros Que habéis comprado Langostinos Os ha sobrado un montón ¿No? Pues podéis hacerlo En ensalada En un sándwich En una tortilla En una pizza En cien mil Tipos de recetas Para evitar Que esos langostinos Acaben en la basura ¿No? Entonces con pollo Pescado Trozos de carne Un asado Que hayas hecho Que no sea pollo Por ejemplo Un lomo de cerdo Al horno Un Entre O sea Un solomillo Por ejemplo Que hayas hecho Un roast beef Algún plato de estos También los puedes hacer Como un fiambre Y va a quedar fenomenal ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a cortar también Trocitos de tomate Para la ensalada ¿Vale? Tomate este Era tan grande Que me va a dar Para todos los platos Casi Y luego Pues lo que más queráis ¿No? Si os gusta El maíz Pues maíz Juego cocido Encurtidos Yo es que soy muy fan De las Yo os he comentado Las aceitunas De estas de Campo Real O unas berenjenas De almagro Por ejemplo También en trocitos Que dan peña En las ensaladas A mí me gusta Darles ese toquecito De aguina grado Me encanta Los huevos cocidos Para mí son También Un alimento Super versátil Los puedes cocer Y aguantan Una semana En la nevera Con la cáscara puesta ¿Vale? Los tienes ahí En el frío En la nevera Y te valen Pues para Un salmorejo Para ahora La ensalada O de sandwich ¿No? Un bocata Que le queréis poner También ¿No? Entonces Me parece también Un plato Super super Versátil Para tener hecho Y para aprovechar ¿No? Si veis que Que el huevo Pues se te van a poner mal Los puécelos Y los aprovechas En unos huevos rellenos Picadito Para unos espárragos verdes Que están ahora Tan ricos Por ejemplo ¿No? Y van a quedar Estupendos Mirad Voy a añadir Un poquito De maíz Y tengo aquí Otro de los pepinillos Que también Lo voy a añadir A la ensalada Para darle Ese toque Crunchy Y luego Otra de las cosas Que ha comentado Ana Es que se tira Por ejemplo También mucho pan ¿No? Entonces A mí Con el pan Que sobra Me encanta Para tostadas Para el día siguiente O si no Por ejemplo Para la ensalada ¿No? Lo puedes tostar Y haces como Una especie Pica toste Y le dan Un puntito Crunchy Así crujiente A las ensaladas Que a mí Me encanta Esto simplemente Mirad Lleva Las verduras Que hemos puesto El maíz Los encurtidos Los restos Del podio asado Y ahora Con una buena vinagreta Con un aceite Del origen extra Buenísimo De nuestra tierra Un poco de vinagre Si os gusta Limón Algunas hierbas Frescas Unas aceitunitas Si queréis también Pues es una cena Por ejemplo Estupenda ¿No? Has puesto Varios trocitos Del pollo Y un plato único Para cenar Para mí Genial Súper fresquito Y apetecible Ahora con el calor Que hace Mirad Dos platos Llevamos ya No puede ser Más fácil Y seguro Que a vosotros Se os ocurren También por aquí Que me encantaría Que dijerais Un montón de ideas Para darle salida A Pues a esto ¿No? A estas obras Que tenemos De pollo asado ¿Qué ideas se os ocurren? Por ejemplo En croquetas Que comentábamos ¿No? En una empanada Para el relleno De unos canelones En lasaña Con una salsa Boloñesa Si es que tienen Infinidad de salidas Que podemos aprovechar Y que no acaben En la basura Porque aquí No se tira nada ¿Vale? Entonces Animaros A pensar un poquito Y simplemente A darle un poquito De la imaginación Para darle Una segunda vida A esto ¿No? Es verdad Que es una pena Que pueda acabar Desperdiciándose Cuando está Estupendo ¿No? Y además Es que huele Que te mueres Bueno Tercera receta Vamos a preparar Una tortilla ¿No? Una tortilla Muy fácil Que aprendí De mi amigo Fabián De Masterchef Que le llama Tortilla vaga ¿No? Y es una tortilla Que se hace En la sartén Y que no se da La vuelta ¿No? Entonces ¿Qué tenemos? Vamos a poner Los restos Del pollo Asado ¿Vale? Tengo aquí también Más restos Huevos A ver Tengo aquí La tablita preparada Con esto Como son las Las tres recetas Las tenía aquí Preparadas Cada una Con lo suyo Voy a hacer El cambio de set Y para que veáis ¿No? Bueno Facilísimo ¿Qué le podemos poner? Productos que están ahora A tope Buenísimos Espárragos Tomatitos cherry Lo que tengáis en la nevera Que se vaya a poner malo Aprovechad Estas recetas De tortillas De quís De Bueno Incluso las ensaladas ¿No? Es buenísimo Para aprovechamiento A mí me encanta Hechas Todo lo que tienes Por nevera Y por el congelador Incluso Y quedan La verdad es que estupendas Entonces Le voy a dar un salteadito Primero en la sartén ¿Vale? Voy a enseñaros aquí Para que veáis Poner así Tengo aquí la sartén caliente Voy a saltear un poquito Los tomates cherry Y los espárragos Luego voy a añadir Las sobras del pollo asado Un queso que tengo También En aceite Un queso manchego en aceite Buenísimo Que me encanta Y que le va a dar Un toquecito así De sabor también A la tortilla Y nada Los huevos Unas hierbitas aromáticas Sal Pimienta Vamos a dejar Que se haga En una buena sartén Antiadherente Eso sí que es importante Y ya veréis Qué rico Vamos Es que no tiene misterio Ninguna de las recetas Que estamos haciendo Son complicadas Pero esta Especialmente Un poquito de aceite rico Y nada Vale Pongo a saltear A ver si lo veis ¿Veis? Ahí los espárragos Con los tomates cherry Que si queréis Podéis cortar O podéis poner así enteros Porque se acabarán Abriendo también ¿Vale? Buenísimo Les damos ahí Un toquecito Y vamos a ir preparando El pollo ¿Vale? Lo tengo ya aquí cortado Lo podemos ir desmenuzando En trocitos ¿Vale? Para que también se caliente Y vamos a añadir también Luego ya Cuando ya hayamos echado El huevo Añadimos El queso ¿Vale? Esto huele de maravilla A ver Mira Salteado de verduras Con pollo Pues me parece también Una receta estupenda Para aprovechamiento ¿No? Contadme Contadme las cosas Que se os vayan ocurriendo Para aprovechar El pollo asado Y así entre todos Sacamos un montón De recetas Para que no nos falle nada ¿No? Y mientras eso Se termina De saltear un poquito Comentaba Ana Que el plato Que más se tira A la basura Cocinado Son las lentejas ¿No? Entonces No sé En mi casa Es un plato Que nos encanta Y la verdad es que Siempre suelo hacer Mayor cantidad Y lo congelo siempre Normalmente Cuando ya hemos comido Vemos la cantidad Que sobra Y lo suelo congelar ¿No? Pero os voy a proponer Darle una vueltecita Para que tengáis Una receta Rica Y buena Para que evitar Que eso se acabe La basura ¿No? Mirad Mirad Aquí nos proponéis Un sándwich De ensalada de pollo Eso lo hago yo esta noche Pues así me gusta Mirad La pechuga de pollo asado Por unas lentejas Pues también se lo podríamos poner Triángulos de pollo Y cebolla Y huevo Es una receta marroquí Hay de todo Incluso pizza Nada Que voy a hacer Una tortilla A ver que me encuentro En la nevera Pues claro que sí ¿Vale? Ese es el espíritu No tenemos nada Vamos a hacer una tortilla Con huevos Y con lo que tengamos Con la nevera ¿Vale? Mirad Tupper de lentejas Seguro que en Casi En muchas neveras De vuestras casas Hay uno Habéis hecho lentejas Ha sobrado Y aquí tenemos el tupper Esto se debe de quedar Al fondo De la despensa Y no se lo come nadie ¿No? Y unos días después Podéis decir Uy esto lleva un montón de días A la basura Pues no Os propongo Darle una vueltecita Y mirad En lo que lo he reconvertido Tenemos Una crema De lentejas Deliciosa En la que hemos Pasado por la sartén Los trocitos De chorizo Y ahora Aprovechando también Los restos de pan duro De la barra de pan Que compras el día anterior Y luego no usas Le hemos hecho Un surgiente de pan ¿Qué es? Nada Nada Facilísimo Una tostadita de pan Finita A modo de Picatoste Que vamos a colocar Aquí ¿Vale? En nuestra crema Y ahora voy a añadir Un chorrito de aceite De oliva virgen extra Mirad Que rico No me digáis Que esto te lo ponen Y parece que es un plato Que te lo han hecho En el momento Y no que son las sobras De unas lentejas De hace 3 o 4 días ¿No? Mirad Queda buenísima Es una crema Que además Al estar triturada La lenteja Es súper digestiva A mis hijos Les encanta por la noche Por ejemplo en invierno Ponemos una cremita De lentejas Con los trocitos de chorizo O de pollo Lo que uséis Para cocinarlas O simplemente Con las verduras Y queda buenísima Ponéis un trocito De pan así tostado A modo de Picatoste Y yo creo que Vamos Mirad También lentejas con arroz Pues también Si las tenéis con arroz Lo podéis triturar también ¿No? Si os queda muy espeso Añadís un poquito de caldo Para aligerar un poquito Esa textura Y perfecto Y esto vamos Es una segunda vida Unas lentejas Que yo creo que Que se merece Pues oye Un Uy Que rico En la mesa ¿No? Entonces pues bueno Si que os animo A transformar El tupper de lentejas En una crema de lentejas Con un crujiente de pan Que os va a encantar Es que además Hay que poner nombres bonitos Nombres bonitos Para que resulten apetecibles Y ricos ¿No? Entonces pues nada Espero Que pocos tuppers De lentejas Acaben en la vacuna ¿Vale? Con estas ideas Y seguimos Con la tortilla ¿Vale? Ya tenemos aquí Mirad Salteados ya Los espárragos Los tomates de chirri Y el pollo Y lo que voy a hacer es Batir los huevos ¿Vale? Batir los huevos Para nuestra tortilla vaga Vamos a hacer Vamos a hacer Tres huevos Porque va a ser una tortilla Que tomaremos dos personas Aquí tengo mi tenedor Y simplemente Lo vamos a echar Por encima De lo que tenemos Al pegado ¿Vale? Luego añadiremos Un poquito de pimienta Un poquito de sal Y ya veréis Que rico queda Y el quesito Claro No puede ser más fácil Voy a ello ¿Vale? Ponemos fuego medio Repartimos bien Vamos a poner Ya que como no le vamos a dar la vuelta Vamos a ponerlo mono Para que queden Pues todos los espárragos Repartidos Los trocitos de pollo ¿Vale? Los tomates Los podéis cortar Si queréis o no ¿Vale? Y ahora los trocitos de queso Que os he comentado El aceite También los vamos a poner Distribuidos Por toda la tortilla Que se irán fundiendo Y queso El que más os guste En España Tenemos unos quesos Increíbles Que a mí La verdad es que Me encantan todos Así que Podéis poner Incluso un queso más fresco Un queso tierno Manchego Pata de mulo Que a mí me encanta Queso majorero Queso No sé Alguno un poco más fuerte Tipo cabrales También si os gusta ¿No? Tenemos tantos quesos Ricos y buenos Que Que el que más El que más os guste Vamos Ahí Mirad Dejamos cocinando Os voy a enseñar ¿Cómo va? Cocinando A fuego medio ¿Vale? Le voy a poner Una tapita Para que se Vaya haciendo bien ¿Vale? Y no se nos queme Os enseño la sartén También Luego os comento Marcas y todo Si queréis De sartén Del grill Y de todo ¿Vale? Esa sartén La verdad es que es nueva Y es buenísima No se agarra nada Con lo cual Lo voy a dejar ahí Un poquitín Para que se termine De cocinar ¿Vale? Mira Puedes hacer lo mismo Con garbazos Y con alubias Lo mismo que las lentejas Por supuesto Reconvertirlos en una crema Y ponerle Algunos toppings Incluso Le podéis poner semillas Un chorrito de aceite De trufa Incluso Trocitos del pollo Por ejemplo Salteado Yo que sé Hay cien mil combinaciones Unas gambas Incluso A unos garbanzos Con gambas Por ejemplo Unas judías así Con gambas Unas verdinas Por ejemplo Que hayamos podido hacer Con almejas Pues le ponemos La cremita Con unas Con unas almejitas Con encima Por ejemplo La verdad es que Hay que romperse un poco El coco Pero tampoco son ideas Complicadas Y pensar Cómo podemos dar Una segunda vida Apetecible A esas sobras Porque es verdad Que igual Si recalientas El pollo Tal cual Pues como que Uff que pereza Me da otra vez El pollo asado Del domingo Pero si te lo ponen En un panín En un molletito Así tostadito Crujiente Apetecible En una ensalada O una crema En una crema Las lentejas En una crema Así apetecible O el pollo En una tortilla vaga Como esta que estoy haciendo aquí Que ya se está terminando Está cocinando Tarda un poquito más Que una tortilla normal Porque tenemos que esperar A que se cocine También por el otro lado ¿No? Al no darle la vuelta Pero se queda fenomenal Entonces Darle Darle un poco A la cabeza Para hacer que Pues que estas Estos alimentos tan buenos Que tenemos Pues no los podemos tirar ¿No? Y sobre todo Los tips que os he comentado ¿No? El planificar Un buen menú semanal El comprar siempre con cabeza Hacer una buena auditoría De despensa De nevera De congelador Lo que os digo yo siempre ¿No? Saber que tenemos en casa Para evitar comprar de más Y evitar que Al final Ese exceso de compra Acabe en la basura Es que Ana Es que Ana ha dicho Una barbaridad Luego os lo dejaré Por escrito De millones de kilos Que se tiran Entonces eso No puede ser ¿Sabes? Con la cantidad de gente Que hay en el mundo Pasando hambre No podemos Permitirnos Que esto Pues que se vaya ¿No? Mira ¿Será por alimentos De calidad en España? Por supuesto Tenemos unos alimentos Impresionantes Unos mercados En los que da gusto Pasearse Con esos productazos Que tenemos ¿No? Entonces vamos a sacarle partido ¿Qué más? Los tips Que no se me olvide Voy a hacer un recordatorio Para los que os hayáis Hayáis entrado más tarde Una buena conservación Os he enseñado Los tuppers que yo uso Que la verdad es que Son fenomenales Y que en la nevera Te aguanta la comida Muchísimos días Si ves que no vas a consumir Esa comida En los días venideros Congélala Congélala en el momento Casi después de cocinar Si ya sabes Que no vas a volverlo a comer Hasta la semana siguiente No lo dejes dando vueltas En la nevera Porque al final Va a acabar en la basura El tema del consumo preferente La fecha de consumo preferente O fecha de caducidad ¿Vale? También está Estar Mira Mi madre siempre Cuando sobra algo de legumbres En el día siguiente Hace crema y una ensalada Un poco de pescado frito Y ya Pues estupendo ¿No? Entonces pues eso Tener un poco en cuenta La fecha de caducidad O la del consumo preferente Que no todo lo que parece Que haya caducado Está malo ¿No? Te lo puedes comer Unos días después De la fecha de consumo preferente Y no va a pasar nada ¿No? También usemos un poco El sentido común Huele ¿No? Como está el alimento Mira el aspecto Que pinta tiene ¿No? Hay cosas que sí Que se estropean Hay cosas que no se estropean Tan rápido ¿No? Entonces pues Pues eso Y revisemos bien Y tengamos un control De lo que tenemos ¿No? A mí me pasa a veces Que empiezas a meter En la nevera Mietes y mietes Y tienes al fondo Un tupper Que no sabéis Ni lo que hay Y de repente dices Uy si esto se ha puesto malo Y lo acabas tirando ¿No? Porque pues al final No te has organizado bien Esa es la clave Yo siempre os animo En mi perfil Tenéis muchísimas recetas Para aprovechar Tips para el menú semanal Que podéis aprovechar Para sacar ideas Y yo creo que ahí Está la clave del éxito Y que entre todos Podamos conseguir Evitar este desperdicio Tan grande ¿No? Mirad Uy esto ya está casi Mirad que pinta Ya está casi hecho Además Quiero enseñaros Porque Cuando la sartén es buena Es que no se pega nada Mirad ¿Veis? Mirad Como se levanta Mirad Y al final Esto yo también Os comento siempre ¿No? Con buenos Menos cosas En la cocina Pero de buena calidad Porque es al final Lo que nos va a dar El buen resultado ¿No? Lo voy a poner en una En un gatito Para que lo veáis Que bien ha quedado Mirad ¿Qué? Perfecta Mirad Buenísima A eso si os gusta Lo podéis acompañar Por encima Por ejemplo Con un poco de Más de pollo Con unas hojas de rúcula El queso Mirad Pues que huele Al quesito Este en aceite Un poquito de Ahora le echáis Por ejemplo Que no lo hemos echado Es verdad Sal Pimienta Un poquito De perejil fresco Por ejemplo Albahaca Un poco de romero Si os gusta ¿No? Hierbas aromáticas Que también le dan Un punto Estupendo y buenísimo Y bueno Pues yo creo Que hemos reconvertido Tres recetas Unas sobras De pollo asado Normales y corrientes En tres recetas Riquísimas Os vuelvo a enseñar Para los que no habéis estado La tortilla vaga Con llevas párragos Tomate cherry Queso manchego en aceite Y el pollo asado También le hemos hecho Una ensalada variada Con el pollo asado también Y lo que os guste De verduras Y el bocata mollete De Mirad Pollo asado Tomate Queso tierno Y pepinillos ¿Vale? Si os gusta Le podéis poner un poco De mostaza Un poco de tomate Incluso mayonesa También si queréis ¿No? Es verdad Que queda fenomenal Con lo que tengáis Entonces pues bueno Lo que os he comentado También Esto que hemos hecho Con el pollo Lo podéis reconvertir Con un pescado Con un marisco Incluso ¿Vale? O con algún otro tipo De carne también Y nada Pues hasta aquí Todas las ideas No sé Dejo si queréis Cinco minutitos Por si me queréis Hacer alguna pregunta Y me estáis preguntando De qué marca son las sartenes Luego os digo La marca de sartenes Y la marca de la plancha También que no habéis preguntado ¿Vale? Luego os lo digo por stories Y mira Aquí nos están dando alguna idea Yo también Hago siempre Cebolla y ajo sofrito Añadir a pechuga Desmenuzada Con arroz Cubrir de caldo Pues también Podéis hacer Incluso un arrocito ¿No? Con el pollo Echado el pollo al final También te daría buenísimo ¿No? Si al final las ideas Son un montón Y yo creo que estos directos Están genial Porque pues nos Sobre todo Inspiración ¿No? Como inspiración para Pues que hacen otras personas Con estas obras Pues oye A mí también me da ideas Y mañana Pues igual tenéis obras de pollo Y dices Ay Pues voy a aprovechar A hacer el mollete Que hizo Cristina Pues mira Ojalá ¿No? Ojalá Esto ayude A que A que despedecimos menos comida Y que practiquemos el lema De aquí No se tira nada Que nos ha enseñado Alimentos de España Pues nada Muchísimas gracias a todos Sobre todo Alimentos de España Y al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Por contar conmigo Para Pues para este directo Espero que os llevéis Muchas ideas Y muchos tips Y que Y que os haya gustado Sobre todo Lo vamos a dejar grabado En la galería ¿Vale? Para que lo tengáis Ahí siempre Y Y nada Que nos vemos Nos vemos prontito Aquí no se tira nada ¿Eh?